Las desapariciones de jovencitas en El Salvador continúan causando luto y dolor entre las familias más humildes, como es el caso de María Angélica Reyes, quien fue víctima de un pandillero que se enfureció porque no le correspondía a su amor e enfermizo. María Elsie Salaverría nos tiene este dramático caso. Yo te lo pido de corazón. Felicita, es una de las tantas madres que hoy por hoy denuncian la desaparición de una hija a manos de los grupos pandilleriles en El Salvador. Lo más difícil es no poderla encontrar ni saber nada de ella. Hijo, ¿dónde está? Ella asegura que su hija, de apenas 16 años, recibió un sinnúmero de mensajes de texto a su teléfono en los que un pandillero recluso en un penal le proponía mantener una relación sentimental en el pueblo de Rosario de Mora, al sur de la capital. Ella ya estaba amenazada. Y él le decía yo a ella, tenga paciencia, hija, si nos vamos a ir de aquí. La negativa de la joven, asegura, es la causa de su desaparición, un fenómeno que para las autoridades no es nuevo. Eso es una inyección que la pandilla hace a los jóvenes tratando de reclutar en los centros escolares. Y es que según el programa de Ángel Desaparecidos de la Fiscalía General de la República, el 2014 reportó 139 menores desaparecidos, muchos de ellos presumiblemente víctimas de las pandillas. Así lo confirmó el director de Medicina Legal. Tienen la desgracia, entre comillas, de ser jóvenes, de ser atractivas, de vivir en una zona de presencia de pandillas. Una situación que mantiene en su sobra a los salvadoreños. En los buses, si las encuentran, las asaltan o las bajan, se las llevan. Está muy feo, por lo menos para los jóvenes, hoy en día salir a la calle es como un poco preocupante. Cortaron las rodillas. Por desgracia, muchos de los desaparecidos son encontrados meses después en este tipo de tumbas clandestinas, donde los mareros intentan esconder sus crímenes. Un destino que esta desesperada madre ruega a Dios, no sea el caso de su hija. En Rosario de Mora, El Salvador, María El Cisalaverría, Noticiero Estrella TV.